bienvenidos a la edición número 21 de fantasy corner baseball edition traídos a ustedes por sports aros podcast mi nombre es israel el pirra lugo conmigo como siempre fernan fernando marcaro y cristian detrás de los controles como siempre le invitamos a que se suscriban y que nos sigan en todas las redes sociales como siempre miren ahí están las redes sociales cualquiera de esas específicamente youtube facebook ahí pueden estar al día de lo que nosotros estamos compartiendo los vídeos que estamos haciendo y ustedes saben que esto sale todos los lunes para que usted pueda comenzar su semana de fantasy calientito pero aquí yo no vine a hablar a hacer relaciones públicas bueno aquí yo vine a presentar al caballete fernan que es el que sabe de béisbol cuéntamelo fernan cómo te ha ido y estamos grabando diferente estamos grabando domingo un día antes que salga el episodio así que todo está más fresquecito saludos pirra saludos gente y me gusta me gusta mientras más pegado al momento que salga mejor todavía porque estamos ahí fresquecito con las noticias y todo lo último no nos cogen lesiones sorpresivas durante el weekend y después que salga un poco no obtener el episodio pero hablando de lesiones vamos a empezar por ahí mismo fernan para empezar rapidito con lo que venimos a hablar de fantasy pero como siempre nosotros hablamos de algunas noticias lesiones cuéntame fernan que tiene esta semana pues mira vamos a comenzar con maron george que se supone que comience rehab esta semana este así que comienza a rehab en las menores él ya está por volver entiendo que todavía esta semana no va a jugar maybe en el weekend pero yo pienso que va a ser para la próxima semana que él va a estar de regreso arriba con el equipo entonces jordan álvarez se supone que ya ahora el lunes esté comenzando con el equipo él tuvo rehab este weekend y ya supone que esta semana el lunes contra los rangers este arriba en el equipo jordan álvarez y por último jared que de los jardineros de seattle no sé si ustedes lo vieron sufrió una fractura en su pie izquierdo luego de patear un cooler de agua tras por charles el pasado miércoles contra los twins aún no se ha reportado cuánto tiempo se va a perder pero yo entiendo que esto va a ser mínimo un mes así que él no es igual si él no es un jugador de tanto valor él comenzó caliente la temporada pero yo creo que él debe ser tropeado en todas las líneas de 16 equipos o menos de verdad que no vale la pena porque a estas alturas me y mi regrese para los fantasía y playoff pero él no ha tenido él no ha tenido mucho valor en términos de fantasía en los pasados dos meses así que yo lo tengo una de las ligas y hoy durante el día estuvo pensando si dropearlo o no yo dije déjame grabar con fernan vamos a ver qué fernan opina y qué bueno que lo trae aquí al podcast porque realmente te quería preguntar y pues ya sabemos la contestación así que lamentablemente todos los que están en esa liga si se quieren arriesgar y agarrarlo pero yo me dejo llevar por lo que dice fernan así que se va adropiado tan pronto terminemos de grabar este episodio es que pierna no vale la pena donde único yo pienso que tú lo debes mantener en tu equipo es una liga de estas de dynasty sabe como él es un jugador joven todavía tiene 23 años y él era un top prospect este el vino para los que no se acuerdan el vino hacia el paso hacia en el cambio que jugar pasó a los meses como como un top prospect en aquel momento este pero tiene 23 años todavía todavía tiene tiempo para probarse pero en en ligas redraft y hasta en ligas keepers de pocos jugadores no vale la pena dropear así que qué hacemos ahora pira tú me dice sabes que vamos directo por la por el centro de la loma así que dicen los peloteros los lanzamientos vamos a tirar líneas rectas obviamente por el medio plato por el medio plato vamos a comenzar con eso es un piche vamos a empezar con las recomendaciones y mi parte favorita los piches de dos salidas porque por fin regresamos una semana normal así que estos lanzadores de dos salidas si son un poco más importante que aquella semana de diez días de lo que fue la semana pasada en cuanto a ese all-star break volvemos a la normalidad habla de esos two-star pictures pues yo creo que el two-star picture más importante ahora mismo es quinta mayera de los twins de minnesota dos de sus pasadas tres salidas han sido excelentes y esta semana se enfrenta a un equipo de los marineros cuyo bateo es bastante bajo promedio y el segundo macho mes en kansas city contra los royals overall que en tamaño ya tiene efectividad de 5.10 en la temporada pero realmente si eliminamos esa salida contra los yanquis el pasado 26 de mayo donde le cayeron a palo y le hicieron 10 carreras si tú eliminas es esa esa salida él tuvo efectividad de 3 20 y posteriormente a esa salida donde le cayeron a palo pues lo coloca fue colocado en la lista de lesionados así que definitivamente ese día algo en él andaba mal disculpen este es el más importante tengo varios pero es el más importante próximo aaron cibale de los greenland guardians este ha permitido dos carreras o menos en sus pasadas cuatro salidas y tiene buenos machos esta semana contra los royals y en chicago contra los white socks logan y el compañero de equipo de aaron cibale tiene los dos mismos machos y ha lucido muy bien recientemente contra los royals como local y en chicago contra los white socks edward cabrera de los miami marlins luego de un mes de ausencia de vino a lesión lució excelente en su regreso tiene un primer macho complicado en tampa y luego regresa a casa contra los tigres de detroit el talón de aquiles edward cabrera son sus bases por bolas y logra bajar sus bases por bolas es un lanzador de mucho impacto en términos de fantasy así que si logra sobrevivir es esa salida contra tampa yo creo que tampoco leí una común estadística que tampa comenzó comiendo salones crudos pero el último 60 juego prácticamente está jugando para 500 así que eso es correcto y ya ellos no son los líderes de la división del de la división del este la americana ahora bóltimo el secolo en ese primer lugar ahorita podemos verificar los standings pero me parece que hay el que chequee bóltimo estaba primero y un saludo a un saludito antes de seguir a mi pana ángel martínez del podcast que este vamos vamos a ver un jueguito en bóltimo en septiembre así que los red sox contra bóltimo en bóltimo así que va a estar interesante y en efectivo al momento de grabación bóltimo dos victorias consecutivas tampa dos derrotas consecutivas y de esa manera bóltimo saca dos juegos de ventaja en la división este que todos los equipos están jugando sobre 500 que eso es horripilante yo imagino que la mayor league debe estar pensando wow tenemos que hacer algo para para poder meter más equipos de esa división porque realmente no es no es sólo este año todos los años de esa división está candela si ahora los juegos divisionales no tienen tanta importancia como antes porque antes ellos jugaban 18 19 veces contra cada uno de esos equipos y ahora este me parece que son 12 así que estamos hablando de seis juegos menos pero ahora con el wild card pues fácilmente se va por lo menos tres equipos del aodismo se van a colar en el en los players seguimos ahora seguimos con michael lorenzen de los tigres de detroit el único miembro de los tigres en ser nombrado al juego de estrellas no ha permitido una carrera en sus pasadas tres salidas son 18 entradas así que como diría charly hay que montarse en la ola le toca esta semana su primer macho contra los angeles en detroit y luego en miami en el wiki próximo griffin canning en su pasada salida poncho a 12 en 5 y 2 tercios de entradas contra los yankees no es seguro que haga su segunda salida ya que los angeles usan regularmente una rotación de seis lanzadores que a veces ajustan de acuerdo a los días que tengan descanso pero de seguro su primer macho es contra detroit así que pues ustedes saben que otani pues lanza cada seis días y no cada cinco como los lanzadores regulares y por último ryan nelson de los arizona diamondbacks si los demás que te mencioné ya los ya los firmaron ya los cogieron pues uno que tiene poco porcentaje de roster ship es ryan nelson de los arizona diamondbacks le toca esta semana en casa dos veces contra los cardenales de san luis y contra los marineros de seattle así que echar un vistazo a ryan nelson que en el pasado medio efectividad de 360 con tres vito victorias y tres quality stars si es modelo tengo una de las ligas y realmente me ha funcionado en grande como tú dices tres cualitas está en las últimas cinco salidas y par de victorias o que fuera de un juego contra los mets que tiró tres entradas 21 fue él era el área de ese juego el resto de los partidos en sus últimos cinco no ha pasado de 3 y ahora hizo que yo lo llevo lo he tenido hace par de semanas le da hombre y a pesar de que solamente tiene 9 por ciento de ownership ahora mismo lo he tenido en mi equipo varias semanas consecutivas porque realmente me ha lanzado muy bien bueno fernan ya hablamos de los pitchers que lanzan dos veces mi favorito pero todavía esos lanzadores buenos que hay muchos disponibles que solamente lanzan una vez hay gente que está pendiente de esos lanzadores cuéntame lo cuáles son esos lanzadores mira tengo tres para ustedes tengo a grayson rodríguez de los orioles de bóltimo ha lucido muy bien sus pasadas dos salidas contra los dodgers y los reyes dos equipos fuertes no ganó ninguno de los dos juegos pero va por buen camino esta semana le toca un macho un poco más cómodo en los yankees que ofensivamente pues no son lo mismo sin aaron jorge o como ahorita mencionaron jorge está a punto de regresar pero creo que para este juego él todavía nueva no va a estar disponible así que grayson rodríguez y está por ahí úselo ya ven williams de los cliffland guardians otro lanzador que ha lucido muy bien no novato y le toca un macho jugoso 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 de la city royal el equipo con el bateo más flojo de la liga así que hay que tomar hay que tomar ventaja de eso y por último patrick sandoval de los anaheim ellos le toca esta semana en detroit y también ha lucido muy bien en sus últimas dos salidas patrick sandoval tremenda opción y de lanzadores vamos a pasar a bateadores porque mencionaste temprano que ya eres que el nick pues patio y se echaba el pie pero según como él se lesiona muchos jugadores que empiezan a desgastar si empiezan a mostrar símbolos de inexperiencia porque son muy jóvenes o símbolos de vejez de la edad y empieza y uno se cansa y uno dice no ya no puedo seguir aguantando este jugador tengo que soltarlo cuáles son esos bateadores que pudieran estar disponibles en las ligas y usted debería echarle un ojo si usted está en una situación incómoda que está considerando soltar a uno de sus bateadores porque que llevan bastantes semanas con usted pues mira antes de mencionar bateadores quiero quiero hacerles saber que los rockies tienen excelentes machos esta semana pero no todos sus juegos son en casa comienzan la semana con tres jueguitos en washington y luego regresan a casa contra tres jueguitos más contra los ace contra los oakland ace si de casualidad si jay cron está disponible en tu liga como diría charly haga le pausa este episodio y usted ya sabe lo que tiene que hacer el estado bastante caliente y dos últimamente si si jay cron ya está ya no está disponible en tu liga pues otro puede ser ese que el tobar que exista mucho más disponible si necesitará un señor próximo si jay abrams el señor es de los de los nacionales de washington los nacionales de washington tienen tres juegos para comenzar la semana en casa contra los rockies de colorado y cuatro para cerrar la semana contra un mes de nueva york lo mencionamos la semana pasada y si usted me hizo caso salió de oro porque en las pasadas dos semanas ha sido de los mejores jugadores de todo el fantasy con promedio de 4 21 7 robos de base y dos honrones en las pasadas dos semanas ese es si jay abrams si ya ya yo creo que se le está haciendo un poquito tarde eso así que si usted cree que está disponible en su liga ponga de pausa porque en la última semana subió de 21 por ciento de ownership a 71 por ciento con salto de 50 por ciento así que déle pausa al episodio verifique si de casualidad sigue vivo en su en su waiver eso es así eso es así lo dijimos la semana pasada aquí el próximo segunda base edward julian de los tweets de minnesota tienen tres juegos contra los marinos de seattle en casa y luego cierra la semana con tres juegos en kansas city en sus en sus pasadas dos semanas ha bateado de 563 con cinco honrones y cabe señalar que edward julian generalmente lo sientan contra los zurdos así que tenga consideración en eso su compañero de equipo primera base y elegible para el outfit alex que de los twins de minnesota los mismos machos tres juegos contra los marineros de seattle y tres juegos en kansas city al exilibrado en las pasadas en la pasada semana disculpen lleva cuatro honrones y 13 carreras empujadas con promedio de 400 uff próximo wilmer flores de los gigantes de san francisco él es elegible en primera base en segunda base y en tercera base en las ligas de yahoo tres juegos perdón un juego en detroit dos juegos contra oakland en san francisco y en el fin de semana tres jueguitos contra los boston redxs calientito durante el mes de julio con promedio de 4 17 con 4 honrones en el caso de wilmer flores es diferente el batea siempre contra los zurdos pero ahora le están comenzando a dar oportunidades contra los derechos también y por último mickey moniac de los anaheim angels está bateando 366 contra los bateadores derechos así que está jugando mucho más ahora desde que maestro seleccionó los ellos tienen tres juegos en detroit y luego tres juegos en toronto para cerrar la semana ya ustedes saben ahí tienen par de nombres para que si usted está altito de odio con uno de jugada uno de sus jugadores o lamentablemente uno de sus jugadores pateó un contenedor de agua y tiene el pie que puede estar fuera entonces usted ya tiene un par de jugadores pero me parece que el trade deadline se acerca de las grandes ligas y vamos a empezar a mojarnos los pies este dame algunos candidatos de esos que pudieran estar cambiando de equipo y eso es importante y relevante para el mundo del fantasy porque hay jugadores que de un equipo a otro pues no pierden nada hay algunos que ganan muchísimo hay algunos que pierden y cuando yo digo ganan pierden en la posición en que van a batear cuál va a ser su utilización en ese nuevo equipo pero esta semana vamos a hablar solamente de algunos nombres que tú crees que pudieran estar en movimiento y la semana que viene venimos con más información que te parece fernando perfecto vamos a hacer las miradas mira vamos vamos a para mojarnos los pies vamos a comenzar con cinco jugadores vamos a esos candidatos a cambio vamos a empezar con otani los ellos están escuchando ofertas por otani al momento de la grabación los ellos están a siete juegos y medios de la división y tres juegos y medios del último wild card han ganado cuatro juegos corridos estos próximos juegos para los ellos son cruciales para ver si lo cambian o no yo en mi opinión yo simplemente no lo veo para otani ser movido van ellos van a pedir al menos dos prospectos uno de esos prospectos tiene que ser como que el mejor de tu finca si el mejor o si no es mejor de los primeros de los primeros tres yo entiendo que tiene que ser el mejor porque es que está está buscando otani y como dice un saludito a nuestro para ven yo como dice pendios el que quiere un jugador tiene que perder el cambio así que es un saludito a ben yo por lo menos uno de es el uno de esos prospectos tiene que ser del 1 2 y 3 y maybe el segundo pues a lo mejor un top 5 un top 7 y un jugador establecido no necesariamente una super estrella pero definitivamente un jugador establecido imagino que tú no que tú no es eso es eso es eso es usual en la gran del liga hoy yendo cambian muchos picks por lo general no no se cambian no se cambian epics del dragón más bien prospectos correcto prospectos porque por lo general recuerda gente cuando tú si tú eres un jugador que acaba de ser seleccionado en el draft por lo general tú estás de tres a cuatro años para para subir a grandes ligas salón son de tres a cuatro años que tú vas a estar en las menores hay algunos que les toma menos tiempo pero por lo general de tres a cuatro años ok entonces blake sneo de los padres de san diego esa gente libre al final de la temporada ha tenido una temporada muy buena valga la redundancia y si deciden salir de él ahora mismo está a muy buen precio y los padres de san diego están bastante lejos todavía tienen que pasarle a los gigantes de san francisco así que la cosa está color de almigas brava en san diego otro lanzador lucas yolito de los chicago white stock otro lanzador que va a ser un poquito más económico de adquirir que blake sneo en el mercado de cambio a tener una muy buena temporada y este sí que yo pienso que tiene como un 95 por ciento de probabilidad de ser cambiado porque como mencioné contra blake sneo pues su presión no es tan caro no hablamos mucho de closer en en los episodios pero uno que si va a estar probablemente disponible para cambio será josh heider de los padres de san diego será gente libre al final de la temporada y posiblemente el contrato que su agente pida sea uno parecido al de el día este no hablamos aquí mucho de de relevista pero es importante señalar que que si hay un closer que es cambiado a otro equipo es posible que deje de ser un closer dependiendo de lo que el equipo que lo adquiera ya tenga su bullpen y también va a pasar lo contrario a un equipo que esté en river va a tener a lo mejor ese ese lanzador relevista que lanza en la redundancia en la octava entrada para amor se mueva a la novena entrada así que pasa de los dos lados así que tiene que estar bien si usted juega mucho para para salvado pues tiene que estar bien pendiente a eso porque posiblemente hayan relevistas que tengan que tengan más valor ahora y es interesante que tú me hiciera eso y perdón que te interrumpa porque este hay muchos jugadores que usan estrategias de simple y sencillamente no jugar para seis y no no cogen si usted uno de esos jugadores uno de esos bien que en su estrategia del draft usted se vio como que no no voy a coger el closer y usted ha perdido esa categoría toda la semana si usted cree que usted le interesa entrar nuevamente en la categoría de salvado no hay mejor momento que este momento del trade deadline porque muchos son muchos sombreros de quién va a salvar y quién no va a salvar van a cambiar y puede ser que vamos a hacer al menos cinco quizás cinco jugadores que no son closer ahora mismo después del trade deadline van a ser los closer principales de su equipo y si usted puede pescar esos jugadores del waver quién sabe si al final del camino sigue siendo comienza a ser competitivo en esa categoría así que yo creo que fueron cuantos closer un equipo debería tener si si la idea de ese equipo es ganar esa categoría más o menos cuántos closer deberías tener activo en tu ropa mínimo dos mínimo pero por lo menos dos de dos de alto impacto y por lo menos uno o dos más que puede armón estén en equipos que no ganen tantos juegos para entonces tú asegurar esa categoría en mi caso en las dos ligas que yo juego yo tengo a george ayer en una liga y a felix bautista en otra solamente un closer y la única y la razón es porque yo sé que hay equipos que no tienen a nadie pues yo quiero tratar de sacarle a ese equipo que no tiene nada por lo menos yo tengo uno así que pues de hecho en una de en una de esas dos ligas esta semana estoy ganando salvado porque ese otro bien no tiene sal que no no sé si es que no tiene relevista o si tiene pues no le han dado ningún salvado así que es importante es interesante esta estrategia de relevista porque una estrategia que si te ha ido mal puedes cambiarla en esta fecha y lo digo porque yo estoy en una liga que estoy considerando hacer un move vía cambios y vía tres del plan voy a de no tener ningún revista me voy a meter de 10 no va a ganar esa categoría porque otras de las firmas que hice y de los drafts que escogí a principios de año no me ha ido muy bien con ellos y necesito salir del sótano y entonces para terminar el último jugador cody bellinger de que antes era de los dodgers ahora este año estuvo está mejor dicho contra los chicago cubs este año él firmó un contrato de un año así que como lleva una buena temporada tiene valor y probablemente se ha cambiado así que ya saben pero también saben que la semana que viene fernán viene con mucha más información porque estamos a la vuelta de la esquina para el trade deadline que eso es ya en una semanita de la fena más o menos si él parece que el primero el primero de agosto que lo correcto lo habíamos verificado hace varios varias semanas atrás primero de agosto hoy lunes 24 cuando está saliendo esa grabación así que estamos a la idea que salga así que venimos con un programa un tantito especial vamos a ponerlo de esa manera como quiera venimos con las recomendaciones que es lo que la gente espera pero venimos también con la línea del trade deadline porque definitivamente hay van a haber cambios y si y si después nos queda material para el siguiente programa después del de la próxima semana también seguimos dándole porque yo sé que quizás se nos queden una que otra cosita pero hay que estar perdiendo a ese trade deadline porque es bien importante bueno fernán aballo como siempre masacotes este diste nombres que yo tengo diste nombres que ya les puse la estrellita durante el programa este vamos a estar arriba la semana que viene la así como toda la semana y como toda la semana usted no puede perderse este o todos los episodios que está tirando sports aros ahora hemos estado a la final del bsn que está caliente al momento de la grabación carolina tiene la ventaja 2 a 1 óyeme ningún equipo ha ganado en casa hasta ahora así que una serie de visitantes bien interesante obviamente vayamos no cuenta con ángel rodríguez una figura bien importante pero carolina óyeme tiene al poingar y al centro de la selección nacional de puerto rico así que son dos chamaquitos si le juegan todos los años ese equipo hace el dolor de cabeza por los próximos 10 años en el baloncesto superior nacional si mantienen su plantilla pero además de baloncesto superior nacional tiramos de vez en cuando al guito de envié están los podcast de los domingos que siempre pues cambia y ya mismo llega fantasy con el fútbol he dicho que fue donde todo comenzó prácticamente cuando empezamos a hablar de fantasy ya estamos hablando de baloncesto y de béisbol así que si usted no sabe mucho de fantasy fútbol pero está en una liga tiene que escuchar fantasy fútbol fantasy con el fútbol he dicho que va a salir todos los martes me parece que sale ese episodio así que ya ustedes saben todo eso usted lo logra usted se logra enterar de todo eso suscribiéndose y prendiendo las notificaciones así que eso es lo único que tiene que hacer y nosotros vamos a seguir grabando episodio tras episodio y este en particular béisbol edición se va a poner caliente porque los play-offs se están acercando y vamos a tener que hacer muchos equipos ajustes y si usted quiere ganar su liga usted tiene que seguirlo y tiene que se que prender esas notificaciones para que todos los lunes a primera hora usted se levante con este episodio y el resto del día usted puede estar tranquilo porque ya hizo los movimientos que tenía que hacer para la semana y para esos primeros días así que fernan ya sabe la semana que viene venimos con eso también y señor bueno gracias a todos y como siempre gracias por la sintonía como siempre también gracias a que ya hay que está detrás de los controles fernan que es exigente pues yo no estaré aquí hablando de béisbol y ustedes saben cómo es todos los lunes baseball edition del fantasy corner con los últimos los últimos consejos para que usted gane su liga será hasta la próxima semana excelente semana familia